Música Esto es la visión de nuestro presidente y lo cual nos va a permitir ampliar la cobertura de tomas y eso nos va a conllevar a identificar más casos y a la vez nos va a permitir cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Son unidades móviles que van a poder desplazarse a todo el territorio nacional, va a poder llegar a la comunidad salvadoreña, a las colonias, a los sitios de alojamiento conjunto con una accesibilidad al 100% del país. Son las primeras dos, pero hay planificadas más. Música La idea por instrucciones del señor presidente ha sido llegar al salvadoreño, llegar a la comunidad para hacerle más fácil el proceso de toma de muestra. Estas cabinas tienen todas las medidas de bioseguridad para proteger al trabajador de salud, para proteger a la persona que va a llegar. Estas unidades móviles se van a desplazar a áreas prioritarias. Primero, los centros de contención que están dispersos en todo el país, también a las poblaciones prioritarias como son los empleados de salud, PNC, Fuerza Armada, y de esta manera nos vamos a acercarnos y tomarles a todos de una sola vez las muestras necesarias para ese momento. Música